Esto es Enfoque 2.0, regresando, Juan Medina nos habla de inteligencia artificial. Juan, adelante, buenas noches. Buenas noches, Katherine, buenas noches, amigos televidentes. Bueno, la inteligencia artificial no debe de impartir justicia. Las grandes tecnológicas estadounidenses se posicionan contra el uso de algoritmos de inteligencia artificial como el método de toma de decisiones de carácter penal. La inteligencia artificial se usa para la vigilancia activa, para prevenir delitos, para perseguir delincuentes, pero ¿por qué no para aplicar e impartir la justicia? Bueno, hasta ahora, Partnership of EA, una asociación que reúne a Apple, Amazon, Facebook, IBM, NVIDIA, Microsoft y Google, se han posicionado en contra de usar la inteligencia artificial para dictaminar cualquier tipo de sentencia. El University College London, que trabaja desde hace unos años en el software de aprendizaje automático, eso es la inteligencia artificial, que fue capaz de presentar las mismas decisiones que los jueces en cientos de casos reales. Bueno, el doctor Nicolaus Aletras, jefe del proyecto, establece que no ven que estos sistemas de inteligencia artificial vayan a sustituir a los jueces o abogados, sino que van a ser útiles para encontrar rápidamente los patrones en casos que podían llevar ciertos resultados. A pesar de que estas advertencias y las advertencias de los desarrolladores y programadores de inteligencia artificial, muchas personas, a través de estos sistemas, están aumentando el uso de estas aplicaciones. Por ejemplo, mi querida Catherine, en Estados Unidos se utiliza un sistema llamado el COMPAS, en el cual los delincuentes, ya en las cárceles, se someten a un cuestionario, que a continuación este cuestionario es incluido en un software, y el software posteriormente pronostica quién va a reincidir. Este algoritmo predijo correctamente la reincidencia de los acusados blancos y morenos, aproximadamente en la misma proporción. Por ejemplo, el 59% de los acusados blancos iban a reincidir, y el 63% de los que llenaron este formulario moreno, reincidieron, mi querida Catherine. Es divino esto, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial se está aplicando a todo, y ahora mismo se quiere aplicar en la toma de decisiones judiciales. No debe de ser así. Dentro de poquito nos quieren quitar todos los trabajos. Gracias, Juan, por estar acá con nosotros.